Camalada, general una célula del GLA se ha establecido en Baliki y han expulsado a los ciudadanos de la ciudad. Nuestros amigos americanos han aceptado ayudarnos para librar al mundo de los celulistas. Destruya la ciudad y aplaste a los insectos. ¡Bombardero americano! ¡Lo tenemos en el Nadal! ¡Proceda a objetivo! ¡Colto! Roger, comandante. Aquí Bravo 19. Vector de ataque fijado. Objetivo fijado en el radar. Comandante, solicito permiso para proceder con el bombardero. ¡Bombardero americano! ¡Proceda! ¡Colto! Roger, comandante. Bravo 19 comenzando nuestra selva. ¡Tapáos los oídos chicos! ¡Le vamos a dar un buen jaleo! Comandante, aquí Bravo 19. Visión cumplida. Nos vemos en otra ocasión. Proceda al ailódromo. Estados Unidos nos ha concedido el uso de sus bombardelos pesados. Aprovechelos para sacar al GLA de sus refugios antes de enviar sus tropas. General, el GLA se ha atincherado en esta ciudad. De nosotros depende hacerles salir. Destruya todas sus bases. Vamos a recoger el mercancía. ¡Es hora de colegir nuestro elol! ¡Que no quede ni uno vivo! Tenemos grandes planes. ¡Casa táctico! ¡A la bla! Vamos a recoger el edificio. ¡A construír! ¡Bombarderos a nivel listos, General! No es muy buen lugar. Plobemos con otro. ¡No hay suficiente espacio edificable! El edificio está terminado. ¡Vivilemos con total plospélida! No puedo construir por aquí. China sea la grande. No se puede, no funcionen. ¡Todo listo por aquí! ¡Lodad con suavidad! General, hay suministros adicionales al norte. ¡Iniciando patrulla allá! Unidad perdida. ¡A construír! ¡Tanque, glasón y misión! ¡China ha sido genelosa! ¡Construyo pala China! ¡Mmm! ¡Voy inundante! General, hay importantes edificios civiles al sur oeste que deberíamos tomar. ¡Mejora de cañón de vestidor completa! ¡A construír! Construcción conforme a las especificaciones. Construcción conforme a las especificaciones. Quedará muy bien cuando esté acabado. Construcción conforme a las especificaciones. ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Soltando lanzacohetes de China! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Hay tanques enemigos por ahí! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Aquí caza tanques! ¡Aquí caza tanques! ¡A la caza! ¡Tenemos grandes planes! ¡Hay tanques enemigos por ahí! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Soltando lanzacohetes de China! ¡No le vendría mal un toque! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Hay tanques enemigos por ahí! ¡Vivilemos con total plospélida! ¡Cinturones abrochados y listos! ¡Llevo la super arma! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Hay tanques enemigos por ahí! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Bombaldelos a nivel listos, general! ¡Ataquen vuestra base! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Soltando lanzacohetes de China! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Nabe a la espera! ¡Atacando a las fuerzas del este! ¡General! ¡Faltan cuatro blancos! ¡Mig! ¡En vuelo! China ha sido genelosa ¿Hay tanques enemigos por ahí? ¡Están atacando, China! Llevo la super-atac. Unidad celdida. ¡Tanquín, Dragon! ¡Soltan las llamas! ¡Vivilemos con total prosperidad! ¡Todo listo por aquí! ¡Bien! ¡Nos movemos! ¡Defendemos el espacio aéreo de China! ¡Casa táctico al habla! ¡Patrulla aérea de combate vigilando! ¡Defenderemos este espacio aéreo! ¡Mir! ¡En vuelo! ¡Iniciando patrulla allá! ¡China ha sido genelosa! ¡No dejen de disparar! ¡Cables de conexión listos! ¡Unidad celdida! ¡Perfolaremos su blindaje! ¡Ajustando válvulas de gas! ¡Lo dad con suavidad! ¿Hay tanques enemigos por ahí? ¡A construir! Está bien, aquí estoy. Vamos a actualizar la lata. ¡Claro! ¡Defendemos el espacio aéreo de China! ¿Necesita una transfilencia? ¡Eso es! ¡Lápidamente! ¡Mir! ¡En vuelo! ¡Ningún sistema es seguro al 100%! ¡Lápidamente! ¿Está despejado? ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¡Batelías calgadas! ¡Bombaldelos a nivel listos, general! ¡Encárgueme algo! ¡Eso es! ¡Atención! ¡El iluminador! ¡Ningún sistema es seguro al 100%! ¡Selemos generosos! ¡Calgamento muy valioso! ¡Unidad celdida! ¿Le escucho? A moverse. Depósitos sellados. Bien, nos movemos. Encárgueme algo. Cabezas nucleales protegidas. ¡Encontradlos, que salgan! ¿No se pueden ocultar el siguiente paladar? Todo listo por aquí. Volando volátiles. Ningún sistema es seguro al cien por cien. ¡Me quedan muchas balas! Siempre hay una forma de entrar. ¡Tanque Gatling listo para entrar en acción! ¡Ah, sí! Ningún sistema es seguro al cien por cien. Encárgueme algo. Lápidamente. Cabezas nucleales flote. ¡Fuego rápido! ¿Necesita una transfilencia? Ningún sistema es seguro al cien por cien. General, están atacando nuestra base. General, faltan cuatro blancos. Cinturones abrochados y listos. Ubicación del objetivo confirmada. Ningún sistema es seguro al cien por cien. Defenderemos este espacio aéreo. ¡Aéreo! ¡Fuerza aérea de China! Defendemos el espacio aéreo de China. ¡Voltad en mano! Siempre hay una forma de hacer las escalaciones. Siempre hay una forma de entrar. Ningún sistema es seguro al cien por cien. ¿De qué se trata? Eso es Eso es Loglale entrar ¿Todo listo? ¡Ataquen nuestra base! Bombaldelos a nivel listos, general Tores de megafonía listos El transporte blindado de China Será mejor que sea bueno ¿Necesita una transfilencia? La madre de todas las armas Tanque Gatling listo para eliminar ellos Somos los más grandes Unidad perdida ¡Fuego rápido! General El GLA ha invadido la ciudad Tenga cuidado con los explosivos ocultos ¿Está despejado? ¿Está despejado? ¡Ataquen la tránsula! ¡Eso es! ¡Amovense! Selemos generosos Extralonto estará listo el cañón Gatling General ¡Echárate caer con nuestra base! Cinturones abrochados y listos Tenemos muchos ¡Digena! ¿Necesita una transfilencia? Listo Plasvolta blindado de China Batelías calgadas Defendemos el espacio aéleo de China ¡Fuerza aélea de China! Rastreando objetivo En el hilo en tierra Ubicación del objetivo confirmada Ningún sistema es seguro al cien por cien Objetivo divisado Cinturones abrochados y listos ¡Ataquen nuestra base! Defenderemos este espacio aéreo ¡Fuerza aélea de China! Nave a la espera ¡Fuerza aélea de China! Ningún sistema es seguro al cien por cien Defenderemos este espacio aéreo ¡Mir! ¡En vuelo! Cinturones abrochados y listos ¿De qué se trata? Claro Tenemos muchos asientos ¿Todo bien ahí de clas? Ningún sistema es seguro al cien por cien Le escucho Lo tengo Lápidamente Siguiente palada Los flentes Vale como un sitio para pala Subis la velocidad de giro Atención La madre de todas las armas Mantened los ciringlos englazados Subis la velocidad de giro General Faltan cuatro blancos Voltátil en mano Cables de conexión listos Atención Atención El iluminador Selemos generosos Llevamos legalos División acolazada de China Ningún sistema es seguro al cien por cien Debemos ser pacientes Tenemos muchas asientos Selemos generosos Lo lió a su día Unidad perdida Cabezas nucleares Cabezas nucleares protegidas Construyendo el imperio chico Siguiente palada Los flentes Luchando por el ejército loco Divilemos con total plospélida Es un buen comienzo Baterías calgadas Puedo inutilizar sus instalaciones Transporte blindado de China Llevamos legalos Cabezas nucleares protegidas Tenemos muchas asientos ¿De qué se trata? Lo tengo A moverse Con lugar de transporte Habiendo transmisión Bombaldelos a nivel Listos, General Unidad perdida Cabezas nucleales protegidas Debemos ser pacientes Selemos generosos Mantened los cilindros englazados Lo bastante, acabaré con eso Siguiente palada, los flentes Lo escucho, puedo meter en sus deliciosos La madre de todas las armas Más brillante que el sol Unidad perdida ¿Necesita una transfluencia? Tanque Gatling listo para entrar en acción Que no decaiga la salva de balas ¡Fuego rápido! Hace falta un tilo de balera ¡Vamos a salir! Nubos del cañón girando Hace falta un tilo de balera ¿Dónde está el templo de Haldes? Selemos generosos ¿Dónde está el templo de su ministro? ¿Necesita una transfluencia? Efectivo en mano Vamos a sacar el dinero ¡Me quedan muchas balas! ¡Túbete el cañón girando! ¿De qué se trata? Efectivo en mano Vamos a sacar el dinero ¡Me quedan muchas balas! ¡No se puede en la capital de mi ¡No se puede en la capital de mi! ¡Vamos a salir! Perfolaremos su blindaje Siguiente balada ¡Tona de megafonía lista! ¡Divisiona con la zarra de China! ¡Toda caña! ¿Algo en sitio mando o glanera? ¿Dónde está el templo de suministros? Perfolaremos su blindaje ¡Me quedan muchas balas! Tenemos muchos asientos Efectivo en nuestro ¿Qué necesita? General, faltan cuatro blancos ¡Nuestra base está siendo atacada! ¡Divisiona con las presentemos del espacio aéreo de China! ¡Cinturones abrochados! Unidad celdida Efectivo en mano Permanecemos unidos ¿De qué se trae? ¡Me quedan muchas balas! ¡Vamos a llevarnos su blindaje! Perfolaremos su blindaje Perfolaremos su blindaje Vía libre Siguiente balada Perfolaremos su blindaje ¡Vamos a sacar dinero! Perfolaremos su blindaje Aquí tanque o no Se pueden ocultar de mí Perfolaremos su blindaje ¡Me quedan muchas balas! Efectivo en mano ¡Fuerza aérea de China! ¡Divisiona con las presentemos unidos! ¡Defendemos el espacio aéreo de China! ¡Cinturones abrochados y listos! ¡Defenderemos este espacio aéreo! ¡Divisiona con las presentes unidos! ¿Necesita una transfilencia? ¡Vamos a llevar su blindaje! ¿Algún sitio más? ¡Algún sitio más! ¡Hace falta un tiro de balera! ¡Me quedan muchas balas! ¡A toda caña! ¡Elmanecemos unidos! ¡Mir! ¡En vuelo! ¿De qué se trata? No se puede no contar de mí Conexión disponible Tenemos muchos asientos Soltando lanzacohetes de China Todo listo Se pueden ocultar de mí Extrabrunito estará listo Unidad perdida Generals, faltan tres blancos Trabajar Trabajar ¡Parece un buen sitio! ¡Ole a que se ve! ¡Subid la velocidad de tiro! ¡Y eso es lo que quiere! ¡Solo soy un campesino! ¡La fonte blindado de China! ¡Ablochaos los cinturones! ¡A toda caña! ¡Subid la velocidad de tiro! ¡Tenemos muchos asientos! ¡El edificio es nuestro! ¡Aclado el ataque! Por eso, ¿qué necesitas? Por lugar de transporte, abriendo transmisión. Siguiente parada, los puentes. Tenemos muchos asientos. Por lugar de transporte, abriendo transmisión. Está bien, trabajaré. Logra le entra. Tenemos muchos asientos. ¿De qué se trata? Sí. Lo haré lo mejor posible. Visto. Vigilado al enemigo. El edificio es nuestro espíritu. Abriendo transmisión. Unidad perdida. Siguiente parada, los puentes. Unidad perdida. Vale, tiene un sitio para palpar. ¡Ey! ¡Enemigos de natación! ¡Fuego de paladar! ¡Fuego de paladar! ¡Unidad perdida! ¡Todos a la lucha! ¡Tenemos que ganar! En el alf, faltan dos blancos. ¡Este parada, los puentes! No podemos vivir en paz. Este trabajo es duro. Está bien. ¡Trabajaré! ¡Trasporte viudado de China! ¡Para último en el sitio para paladar! Unidad perdida. Con lugar de transporte, abriendo transmisión. Está finalizado. Vigilando bajo tierra. ¡Entremos ahí dentro! ¡Rápido! No me falta valor. Como orden. Somos los elegidos. ¡Prasporte blindado de China! ¡Echa vida! Bombarderos a nivel listo, general. Cinturones abrochados y listos. Unidad perdida. ¡Viva la lucha a construir! ¡Mijen ruta! Con lugar de transporte, abriendo transmisión. Necesita una transición. ¡Defendemos el espacio a helio de China! ¡Fuerza a helio de China! ¡Iniciando patrulla a helio de China! ¡China preparada! ¡Vamos a hacerles una visita! Unidad perdida. ¡Cantarca saque! ¡Transporte blindado de China! ¡Tenemos mucho espacio a helio de China! ¡No dejen de disparar! ¡Parece que necesitan compañía! Unidad perdida. Unidad perdida. Unidad perdida. Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida Objetivo divisado Atacando a las fuerzas celestes No se puede no ocultar de mí. Parece que necesita un cañón. La madre de todas las artes ya se le goldará a Dulantes. ¿Qué viene ahora? General, falta un blanco. Con lugar de transporte, atiendo transmisión. ¿Hace falta un tiro de manera? De acuerdo, allá vamos. Los más grandes. Tanque Gatling listo para la entrada en acción. No me falta valor. Nave, a la espera. Ya tenemos los cohetes antitanque. Si veniremos este espacio aéreo. El enemigo no tiene honor. Quedan más ocultos en las montañas a un noroeste. Deben morir. Aquí tanque más del máster. Unidad celdida. No escaparán. Plastón de un lado de China. Tanque Esgordión. No se burlarán de este pueblo. No me falta valor. ¡Al ataque! Unidad celdida. Unidad celdida. Unidad celdida. Unidad perdida Siguiente balada, los flentes Llevamos legados Mi última palabra Unidad perdida Llevamos legados Este día se le coldará durante siglos La madre de todas las almas Agarra a un Este día se le coldará durante siglos ¡Mir, en vuelo! Unidad perdida Unidad perdida Tenemos mucho desciendido ¡Baja, aérea de China! ¡Casa táctico! ¡Alabas! ¡No os pongáis a tiro! No tengo paciencia para esto Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida Unidad perdida ¡Escorpión listo para la picadura final! ¡Lasvolte blindado de China! ¡No pongáis a tiro! ¡Se romperán en mil pedazos! ¡Aperforad! ¡Con lugar de lasvolte, habiendo transmisión! ¡Vigilado al enemigo! ¡Cinturones abrochados y listos! ¡Enemigo en tierra! ¡Cañón cual! ¡Unidad celdida! ¡Vigilado al enemigo! ¡Arancar la maquinaria! ¡Aperforad! ¡Se viente parada! ¡Arancar la maquinaria! ¡Defendemos el español! ¡Arancar la maquinaria! ¡Unidad celdida! ¡Arancar la maquinaria! ¡Tenemos que ganar! ¡No pongamos que el enemigo en tierra no! ¡La fonte blindado de China! ¡Faltá un blanco! ¡Tenemos mucho! ¡Tenemos mucho! ¡Parece que necesitan compañía! ¡Parece que necesitan compañía! ¡Mantened los cilindros englazados! ¡Cinturones abrochados y listos! ¡Rápido! ¡Todos se levantan! ¡Unidad celdida! ¡Ahí están! ¡Siguiente palada! ¡Los flentes! ¡Defendemos el espacio a helio de China! ¡Iniciendo patrulla! ¡Aleas! ¡No me falta barro! ¡Unidad celdida! ¡Mig! ¡En vuelo! ¡No se puede no juntarles! ¡Vamos a levantar el fuego! ¡Inclusan en nuestro camino! ¡Parece un buen sitio paladar! ¡Hay que proteger a nuestra tierra! ¡Me quedan muy! ¡Nave! ¡A la espira! ¡A la blanco! ¡Casa táctico! ¡A la blanco! ¡Atacando a las fuerzas del este! ¡Vigilando al de China! ¡Lasfonte blindado de China! ¡Vamos a salir! ¡Al salvincia de China! ¡A la blanco! ¡A la blanco! ¡Al salvincia de China! ¡A la blanco! ¡A la blanco! ¡A la blanco!